Vale, continuo con la campaña de este juego, continuo con el Mountain Blade World Band Y bueno, así están las cosas, tengo casi todo el mapa ya, casi todo el reino ya es mío Los nombres que aparecen en rojo son, eso, Feudos y Castillos míos que he conquistado Me quedan estos por conquistar los naranjas, Swadia Y mucho ya no les queda, con lo cual espero eliminar a esta facción, a última de las facciones pronto Tienen aquí un par de Castillos aislados porque el rollo de esta facción es la que más debilitada estaba Porque estaba desperdigada y eso, otras facciones le habían dado caña y la verdad es que estaba debilitada Con lo cual realmente me está resultando fácil conquistarla Vale, lo último que he hecho ha sido, y de hecho es lo que quiero hacer Conquistarla cuanto antes, Feudo tras Feudo, sin demorarme demasiado Lo último que he hecho ha sido conquistar este castillo de aquí Con lo cual esta parte de aquí la tengo ya casi conquistada Me quedan este castillo de aquí y este de aquí Para este necesito una torre de asedio, creo Y este ni, por eso todavía no lo he conquistado Y este todavía no lo he mirado Tal vez directamente conquiste Braven Que es el último Feudo que está bajo su dominio De todas formas veo que aquí tengo un ejército enemigo Con lo cual lo primero que voy a hacer es encargarme de él Si lo alcanzo, que va a ser que no Vale, bueno, pues no pasa nada Le echazo a la oferta No les voy a vender nada Mira, aquí está Y aquí va otro Creo que se ha sido por el conde Raffard del reino de Sodia Castillo Bin Coat Vale, el que acabo de tomar A ti te vi, eh Bueno, y con cada ejército de estos Que les despacho, pues se vuelven más débiles Con lo cual me va bien Me va bien machacar a esos, a sus generales De hecho este ejército va a ser un ejército penoso Yo estaba en batalla, debería terminarse Vale, 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 vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Jodín y serpíos! ¡Y esta victoria de ahora va a ser feliz! ¡Y esta victoria! ¡Ah! ¡Aaah! No. Uh, ¿no? ¿No? No. No, no, no. ¿Qué tal? Y como no, a la hora de estar mal. Vale, esto es bueno, pero es que era la pasta y a mí la necesito. Vale, y esto me lo están asediando, o sea que aquí hay otro ejército, este de aquí, que voy a aguantar ya a mí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues como esto sea lo mejor que tienen Es como pisar y sotear brindas de trigo Mir ¿Has ido algo? No, ya está. Primera oreada y ha sido extremadamente fácil No, ya está. Primera oreada y ha sido extremadamente fácil No, ya está. Primera oreada y ha sido extremadamente fácil No, ya está. Primera oreada y ha sido extremadamente fácil No, ya está. Primera oreada y ha sido extremadamente fácil No, ya está. Primera oreada y ha sido extremadamente fácil Yo no sé por qué no tiene más clave a día esto, ¿entendés? Imagino que habrá un par de huyendo y eso es lo que queda, ya están celebrando, ya está No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, esto ya está, ya están celebrando. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Esto ya está ganado, mi Dios! ¡No! ¡No! ¡Ya! Se supone que es el ejército más poderoso que tienen, porque es el ejército del rey. De hecho, es el ejército que el rey ha reunido para venir a enfrentarse a mí. Con lo cual, esto en teoría es lo mejor que les queda, mejor dicho. ¡No! 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 Todo el día va a ser el panko También Y esta ha ganado Y esta ha ganado Y esta ha ganado Y esta ha ganado Estoy subiendo De nivel a las tropas Y esta ha ganado Y esta ha ganado Vale, y otro Lord más que dejo Fuera de juego Otro noble que quiere rendirme Vasallaje imagino Vale Ah mira Voy a aprovechar que estoy cerca de Euskal Para contratar tropas En la taberna Y de paso a ender Y un saludo Y un saludo Y un poco En la taberna Y un poco coulda y un poco Y un poco No sé si eso será mejor que mi espada Por si acaso No, es mejor lo que yo tenía Vale Vale, pues Para este creo que necesitaba torre de asedio Iba a ir a asediar Priven, me parece Si me dejan, si no me asedian Nada más, es lo que haría No tengo tropas para comprar aquí Voy a hacer eso Voy a conquistar Braven Vale, con escaleras Perfecto No te rindes Por supuesto No te rindes 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 Este es el último feudo que les queda Por cierto Ya el resto de lo que le queda son castillos Y los feudos es uno más importante Joder, venga A lo mejor él me empuja A lo mejor él me empuja A lo mejor él me empuja No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que no me gusta de tener tantas tropas diferentes es que cuando les tienes que andar subiendo de nivel Tienes que andar uno por uno Y es un rollo Vale, pues ya está Vale De momento no se lo voy a dar a nadie Vale, voy a dejar algo más en la guarnición Es un rollo tener que subirles porque además ahora voy a tener eso que andar subiéndoles a todos Espero que haya caballeros en la taberna De momento voy a dejar aquí Algunas tropas Gracias vale vale Bueno, pues otra ciudad tomada Y... Y ya no les queda mucho Les queda este castillo aquí Este castillo aquí Uno, dos, tres castillos Cuatro castillos, cinco castillos Les quedan Esto les queda Para desaparecer Para eso, eliminar la última de las facciones La de Swadia Vamos, que esto está... Ya está hecho Ahora, eso Voy a intentar Hacerme con estos castillos de aquí Y de aquí iré bajando Hasta conquistar este Que estaba por aquí Que lo dejaré para el final Pero bueno, esto ya está Yo prácticamente he conquistado todo el reino Y aplasto a la última de las facciones Me quedan esos cinco castillos más Que eso no es nada Igual es lo que voy a hacer ahora Porque... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!